Así es, como usted lo comentaba hace unos instantes, nuestro colega Ronen Swagg también conversó con el abogado del exmandatario Juan Orlando Hernández. Hablamos de Raymond Colon, quien como denunció en el juicio en esta comunicación, dijo que su defendido tiene restringido cualquier tipo de comunicación con particulares. Con particulares además reiteró que está convencido de su inocencia. Viva un día, ¿no? Nos vemos. Chao. Doc, bueno, ¿por qué está tan convencido de que es inocente Juan Orlando Hernández? Porque nunca he visto prueba. Los oídos míos siempre están abiertos en términos de las cosas criminales, los asuntos, porque pueden llegar aquí, ¿no? A juzgarse aquí. Yo te diría que lo que yo he escuchado y lo que sé por haber sido este diplomático norteamericano y siempre estando al tanto de lo que está sucediendo en Latinoamérica como profesor en Fairleigh Dickinson, del derecho y también de relaciones internacionales. Te digo, nunca se ha mencionado esto y no es un nombre que, no es como, por ejemplo, que se ha mencionado que Maduro, que Chávez han estado involucrados, que Daniel Ortega también con los sandinistas usaron, le daban tránsito al narcotráfico en Nicaragua porque era una manera de generar ingresos, ¿no? Y ganancias. Pero que en Honduras nunca se había mencionado el nombre de él, nunca. Y aunque se mencionó un poco en el primer juicio, es porque se estaban tratando de limpiar la costilla, no solamente, no tanto contra Tony Hernandez, porque él lo encontró la culpable, sino el presidente. Y eso es un... Un gobierno norteamericano no va a ignorar la posibilidad que un jefe de Estado pueda ser complícito en términos del narcotráfico. Por eso que estamos aquí. Por eso. Ha tenido buenas relaciones con gobiernos como Obama, Donald Trump. Hoy está Biden. Lo extradita. O sea, ¿se puede extraditar a alguien sin tantas pruebas? ¿Usted cree que es posible? La Corte Suprema de Honduras dijo, sí, hay que extraditarlo. Bueno, esta extradición y este procedimiento ya tenía una historia, ¿no? Una vez que cayó Tony Hernandez, pues decidieron atacar el presidente Hernández Alvarado. No lo van a ignorar, pero sin embargo hay un poco de ignorancia porque no saben o tal vez no quieren aceptar la naturaleza de esa criatura que se llama un narcotraficante. Uno actual narcotraficante, ¿no? Como Pablo Escobar, Escobar, el Chapo, que tienen... Si se pueden salvar a la costilla de otro, lo van a hacer. Porque ¿quién quiere una condena perpetua? Nadie. Y si pueden desquitarse con él, también acuérdense que él extraditó muchos de ellos. Entonces, hay una vendetta, una vendetta de venganza aquí, obvio. Y es lamentable que han escogido a este hombre sano, bueno, buen hombre de familia. Actualmente es un descaro. Doctor, gracias. Doctor, gracias.